¿Ves? ¡Ah, no es cierto! ¡No! Lo que yo quiero que dé el público es... ¡No, nada! ¡Vean! ¡Un tantito! ¡No, no, no! ¡Jamás! ¡Jamás! Lo que estoy viendo es la envidia de todas las mujeres de aquí, de la que tiene usted. La cabellera mía, miren. ¡Qué hermosa cabellera de bebé! ¡Pelo de bebé! ¡Gracias, madre, por darme esta cabellera! Mira, aparece la cabellera. ¿Qué es lo que iba a decir yo? ¡Bienvenido, Dari! ¡Al bienvenido! ¡Mira! ¡No, no! ¡No, se lo di en la boca! ¡Vámonos, Dios mío! ¡No, piensa, me mordió el labio! ¡Súper lindo, Dari! ¡Me encanta! ¡Déjenme pasar con mi compadre Lupillo! ¡Lupillo! ¡Se lo pilló! ¿Cómo? ¡Pásame un micrófono para... ¡Aquí tengo, aquí tengo!